9 de enero. Buen día a todos. Lección número 9. Buen día. Como estamos en los cumpleaños, hoy es el cumpleaños de mi tía Gloria, que es la única tía que tengo viva, y de mi sobrino Robert. ¿Robert? Robert. Robert. 9 de enero. 9 de enero cumpleaños el 7, Gera, el 8, mi mamá, y el 9 cumple el padre de Gerardo. Bendiciones para ellos. Y ahora dice, no veo nada tal como es ahora. Esta idea es, obviamente, la consecuencia lógica de las dos anteriores. ¿Y cuáles fueron las dos anteriores? Que mi mente está absorbida por pensamiento. La del 7 fue solo ver el pasado. Y la otra, mi mente está absorbida por pensamiento de esa parte del pasado. Y por eso no veo nada tal como es ahora, porque lo veo como es el cuerpo, con los ojos del cuerpo. Dice, la consecuencia lógica de las dos anteriores, y dice, pero si bien es posible que la puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la visión. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. O sea, entonces es un acto de fe. Estoy practicando porque voy a lograr un objetivo, que todavía no lo he logrado. Tengo la fe de que lo voy a lograr, aunque todavía no lo entienda. Por eso digo que esto tiene que ver con la práctica. Tengo fe de que practicando voy a lograr el entendimiento. No necesitas practicar lo que ya tienes. Sería bastante redundante. Por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. Dice, a la mente no entre nada le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí. Esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia, la cual puede manifestarse de muchas maneras. No obstante, eso no excluye el que la apliques. Ahora un detalle allí, Gabo. Esto que estamos leyendo aquí tiene que ver con la razón de ser del trabajo en el grupo que nosotros hacemos. ¿Por qué? El curso tiene una parte que se puede entender intelectualmente. Yo pienso que la persona que de repente ven este video que nosotros hacemos y demás, dirán, ya nos lo han dicho, lo han escrito. Oye, mira, qué bueno lo que ustedes nos brindan porque eso me permite entender mejor lo que dice el curso. Ajá. Pero el próximo nivel, el próximo paso requiere un compromiso, un compromiso con la práctica diaria de revisar los eventos, los hechos, los hechos, las situaciones que me ocurren. Porque en las lecciones anteriores, cinco, seis, siete, ocho, nueve, decían, examina detenidamente lo que observas con los ojos del cuerpo que nos está diciendo Jesús. Para tu momento, mira, mira cómo se mueve, mira cómo salta, mira cómo baila, lo que ocurre a tu alrededor. Porque eso te está mostrando el contenido de tu mente. Y por eso, cuando hacemos el trabajo en el grupo, hacemos introspección terapéutica del perdón, entiéndase, psicoterapia, hacemos conexión con parte del texto, parte del... Porque esto es las lecciones. ¿Y para qué están diseñadas las lecciones? Para que con el respaldo de la base teórica del texto, ir aplicándola en la cotidianidad. De acuerdo. Y eso es lo que hacemos. Las personas se han preguntado, ¿qué hacen ustedes en el grupo? ¿Léer otra vez esto? Léelo tú mismo. Busquense en YouTube y ahí está todo. Lo que no está ahí es lo que se hace en el grupo. Dice, sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. A la mente no entra nada, le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí. Esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia, la cual puede manifestarse de muchas maneras. Hasta ahí habíamos llegado y dice, no obstante, eso no excluye el que la apliques. Esto es lo único que se requiere para estos ejercicios o para cualquiera otros. Cualesquiera otros. Cada pequeño paso despejará la oscuridad un poco más y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada rincón de la mente que haya sido despejada de los escombros que la enturbian. Estos ejercicios, para los que tres o cuatro sesiones de práctica son suficientes, consisten en que mires a tu alrededor y apliques la idea de hoy a cualquier cosa que veas sin olvidarte de la necesidad de aplicarla imparcialmente y de la regla esencial de no excluir nada. Por ejemplo, no veo esta máquina de escribir tal como es ahora. Y ayer hablábamos de la máquina de escribir de mi abuelo. ¿La que le caí te da martillazos ayer? Sí, también. Me divertí mucho con las máquinas de escribir. Bueno, pues digo, no veo esta máquina de escribir tal como es ahora. No, porque ya la había caído a martillazos. Ya la había caído a martillazos. ¿Y quién fue? No veo este brazo. Yo no fui yo tampoco. No sé. No veo este brazo tal como es ahora. No veo este teléfono tal como es ahora. No veo este micrófono. No veo esta lapicera. No. Lo que tengas a tu alrededor. Dice, empieza con aquellas cosas que estén más cerca de ti y luego extiende tu campo visual. No veo ese perchero que está un poco más lejos tal como es ahora. No veo esa puerta tal como es ahora. No veo esa cara tal como es ahora. Y luego dice, hay que subrayar nuevamente que si bien no debes intentar incluir todo, tampoco debes excluir nada en particular. Asegúrate de ser honesto contigo mismo al hacer esta distinción. Es posible que te sientas tentado a de enmascararla. Bien ahí. Y vos me habías dicho en el inicio ir a leer ese párrafo 4 en la página 292. En la página 292 estamos hablando del capítulo 13 aparte de 10 párrafo 4. Dice el mundo inocente. Y el párrafo 4 dice cuando mantienes que eres culpable pero que la fuente de tu culpabilidad reside en el pasado no estás mirando en tu interior. Porque estás diciendo que lo que ocurrió con los ojos de tu cuerpo es verdad. Y eso ocurrió en un pasado. En una memoria. Exacto. El pasado no se puede encontrar en ti. Las extrañas ideas que asocias con él no tienen sentido en el presente. Dejas, no obstante, que se interpongan entre tú y tus hermanos con quienes no entablas verdaderas relaciones en absoluto. ¿Cómo puedes esperar valerte de tus hermanos como un medio para solventar el pasado y al mismo tiempo... Entiéndase la culpa. Solventar el pasado es la culpa que traigo del pasado. Y al mismo tiempo verlos tal como realmente son aquellos se valen de sus... Aquellos que se valen. Aquellos que se valen. Aquellos que se valen de sus hermanos para resolver problemas que no existen no pueden encontrar la salvación. No la que hiciste en el pasado. ¿Cómo puedes esperar encontrarla ahora si impones tus vanos deseos en el presente? Mis pensamientos no significan nada. ¿Qué tal? Ah, no. Esta es la de mañana. Vamos a ver qué pasa mañana, entonces. Dale. Bendiciones. Buen día para todos. Bendiciones. 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 Gracias.